Yo quisiera hacer además una reflexión la oposición no se fortalece o debilita por la cantidad sino por la calidad es decir, aquí no se trata de tener muchos senadores o muchos congresistas en la oposición, se trata de hacer una oposición seria y firme, por mi parte yo no voy a dejar solo a los 10 y medio millones de personas que no votamos por Petro, pero además quiero decirle una cosa termino con esto quiero decirle que adicionalmente voy además a pensar en los que si votaron por él, porque al final la oposición que yo pretendo hacer es una oposición que construya Juan Pablo, es decir que promueva la aceleración de la superación de la pobreza, que promueva la defensa del sector privado para garantizar y generar más empleo, que promueva la capacidad de superar el conflicto armado, entre otros